Música Actualmente 32 empresas del estado realizan consultas directas a las bases de datos de la registraduría nacional Cruces de información por archivos y consultas en línea Pues para conocer cuál es el procedimiento para realizar el convenio con la entidad Y así acceder a las bases de datos de la registraduría Nos acompaña en el set de Registra TV Alejandra Soto Santa Abogada, asesora de la Secretaría General de la Registraduría Nacional del Estado Civil Bienvenida Muchas gracias También nos acompaña en estudio un grupo de funcionarios de las distintas áreas de la entidad Quienes participarán con sus inquietudes Bienvenidos a todos Alejandra, si una entidad ya sea del estado o de privada quiere acceder a la base de datos de la registraduría nacional ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? El procedimiento está establecido para las entidades públicas en la resolución 6167-2011 Que es la que reglamenta ese acceso gratuito establecido en la ley 1450 o Plan Nacional de Desarrollo Asimismo, para las entidades particulares está establecida en la resolución 2891 Ambas resoluciones en el artículo 4º establecen que las entidades deben elevar una solicitud escrita A la registraduría nacional explicando el propósito, los motivos para los cuales quieren acceder a esa información Y que esté directamente relacionada con el objeto social de esa entidad solicitante ¿Y el trámite donde se realiza, mejor dicho, la empresa debe ir a la registraduría necesariamente? Necesariamente, a la registraduría nacional Debe dirigir esta solicitud al secretario general de la registraduría, el doctor Carlos Ernesto Camargo Asís Exponiendo estos motivos que te acabo de mencionar Y adicionalmente, para el caso de las particulares deben adjuntar un formato de solicitud Mediante el cual especifican el número de consultas que desean realizar El modo del procesamiento para el cual desean acceder a la base de datos Para con ello establecer, digamos, la cuantía de esa consulta en el caso de los particulares Alejandra, aunque ya sabemos que para las entidades públicas o particulares Que cumplan funciones administrativas, el servicio es gratuito De todas maneras, ¿tienen que hacer un convenio especial con la registraduría? No necesariamente La resolución 6167 establece que para los casos de cruce de información No es necesario suscribir un convenio ¿A qué está sujeto ese criterio o esa excepción? Es al volumen y periodicidad de la consulta que tienen las entidades Eso quien lo determina, lo determina la gerencia informática Y la registraduría delegada para el registro civil y la identificación Ellas determinan, dependiendo de ese volumen, si es necesario o no suscribir un convenio Entonces, en ese sentido, si es un simple cruce lo que necesitan hacer las entidades No es necesario llevar a cabo la suscripción de un convenio interadministrativo Y esas son como algunas particularidades ¿Tiene algún otro tipo de condiciones esos convenios? Sí, básicamente los convenios lo que hacen es enmarcar el tema de la seguridad de la información En aras de salvaguardar el tema de reserva, confidencialidad, AVEAS Data, Defensa y Seguridad Nacional Que está en cabeza de la registraduría como directora y como administradora de las bases de datos Que tiene la identificación de todos los ciudadanos colombianos Entonces, básicamente esos convenios lo que configuran son una serie de políticas de seguridad Donde se establece que, por ejemplo, las entidades no pueden comercializar esa información O que las entidades para acceder a la información deben establecer un protocolo de seguridad Mediante el cual la registraduría puede hacer una verificación a su discreción De cómo se está efectivamente controlando y manejando la información por parte de las entidades Alejandra, ¿cualquier entidad puede acceder a la base de datos de la registraduría previo convenio? O digamos que la regla tendría alguna excepción? Lo que te había comentado anteriormente, la excepción sería que soliciten solo un cruce de información Y que Gerencia Informática diga que no es necesario suscribir Y en ese sentido se procede a efectuar el cruce previo a una suscripción de un acta de confidencialidad Eso sería como el marco excepcional, la regla, lo que nos ha pasado y como se ha visto progresivamente La suscripción de convenios ha sido efectivamente la suscripción de los mismos para poder acceder a la base de datos de la registraduría Bueno Alejandra, ya conocimos y nos has dicho que las entidades públicas no deben pagar por la prestación del servicio Pero las privadas sí, ¿de qué depende esa tarifa? ¿De dónde viene? El Comité de Tarifas de la Registraduría Nacional, mediante la resolución 188 de 2012 Estableció todos los costos asociados a la reproducción por el acceso a esa información del Archivo Nacional de Identificación Estos costos dependen simplemente de unos rangos de registros que establecen que de 1 a 125 mil registros Tendrá el costo de 44 pesos y de 750 mil registros en adelante tendrá el costo de 23 pesos Depende de la demanda, variará el valor por registro consultado El convenio establecido con X entidad para acceder a la base de datos de la Registraduría Nacional ¿Debe renovarse? ¿Tiene alguna periodicidad? En este momento nos encontramos en un proceso de adecuación normativa de los convenios que han sido suscritos con anterioridad al año 2011 Que es a partir de la fecha a partir de la cual se han venido desarrollando toda esta normatividad nueva sobre el acceso a la información Como en el caso de la ley 1450 que estableció ese acceso gratuito y permanente para las entidades públicas Entonces en ese sentido esos convenios anteriores se están adecuando y ya los que se han suscrito con posterioridad Tienen ya las adecuaciones normativas pertinentes para el desarrollo del convenio ¿Y a qué tipo de información tienen derecho esas entidades que suscriban ese convenio con la Registraduría? El artículo 213 del Código Electoral es el que nos establece qué información es pública y al que tienen derecho todos los colombianos para conocer Esta información es correspondiente a los nombres completos del titular de la información Fecha y lugar de expedición del documento y el estado de vigencia de la cédula Este estado de vigencia de la cédula me puede informar si el documento estaba de baja por muerte O si tiene algún tipo de novedad, por ejemplo una tentativa de doble cédulación o pérdida de derechos políticos Entonces esta es la información que no está sujeta a reserva legal ¿Qué pasa con la ley de antitrámites? El artículo 143 estableció que las administradores de pensiones pueden acceder a información biográfica Que el artículo 23 establece como información sujeta a reserva Pero salvo un procedimiento que deben surtir las administradoras de pensiones de conseguir la autorización del titular de la información Entonces en ese sentido ahí tendríamos una excepción a esa regla de información ¿Y cómo será ese proceso de consulta por parte de esas empresas? ¿Cada una contará con un código de ingreso y así evitar riesgo y también para proteger de algún modo la información? Claro que sí, en las dos formas que tenemos de acceso a la información Tenemos la consulta vía web a la cual se le hace, se le asigna un usuario y una contraseña Previa relación de nombres y apellidos de las personas a las cuales se les va a asignar Y ahí tenemos un control de a quién va a tener contacto directo con la información de Registraduría Nacional Y en cuanto al cruce de información se suscribirá un acta de confidencialidad El cual deberá, pues contiene todos los criterios de no suministro de esa información a terceros O un uso distinto al establecido en el convenio Y a eso se suma el protocolo de seguridad de la información que establece la gerencia informática para el suministro de la misma Bueno, hablemos del convenio cuando se realiza con una empresa privada ¿Esta debe cancelar dónde? Si es antes, después y en dónde Las empresas privadas cuando realizan la solicitud Esta se remite a la coordinación de soporte técnico Que depende de la Dirección Nacional de Identificación Para que ellos evalúen la pertinencia o no de la suscripción de un contrato Dependiendo de esto pasaría a la dirección financiera Mediante la cual ya pasa a la oficina de recaudos para la elaboración de la factura Y posterior remisión a la entidad privada En el caso de que no se suscriba a contrato Para que ella pueda hacer el respectivo pago en la cuenta que establezca el fondo rotatorio de la Registraduría Nacional Y eso se remitiría a la dirección financiera Para que esta pueda, digamos, ordenar a la coordinación que hagan efectivamente el cruce Si requieren ya un contrato Pues el procedimiento pasa ya por el grupo de contratos de Registraduría Nacional Y se surten los trámites contractuales normales que lleva a cabo la entidad Alejandra, digamos que en el caso de la empresa particular Se incumplen esos pagos, ¿se le suprime el servicio o qué pasaría? Sí, en ese caso pues no, no sería, no se le otorgaría el servicio Pero lo que hemos observado, digamos que de hecho en estas solicitudes Es que hay un contrapago por los registros Es decir, como una forma de pagar prepagadamente la información ¿Cierto? Que valga la redundancia Y en ese sentido pues no estaríamos, digamos, inmersos en una posibilidad de esas En la medida que tú previamente ya estás pagando la información que deseas accesar Y alguien de nuestro público desea hacer una pregunta Quisiera saber cuántos convenios o contratos se han realizado hasta el momento Con entidades públicas y privadas Y cuántas solicitudes hay en este momento para eso Bueno, en este momento tenemos suscritos 32 convenios con entidades públicas Y dado que para el tema de particulares la resolución es apenas del 2 de mayo del 2012 Nos encontramos en proceso de suscripción de aproximadamente 25 solicitudes por parte de particulares ¿Este convenio se puede suscribir entre la Registraduría Nacional y una entidad? ¿O también entraría una persona natural? Cuando hablamos de convenios interadministrativos Lo que estamos enmarcando es la relación entre la Registraduría Nacional con una entidad de carácter pública Si un particular quiere acceder a nuestra información en el marco del artículo 23 del Código Electoral Pues el procedimiento que se haría de la facturación propiamente El tratamiento como persona natural, como particular Y en ese sentido se entregaría la información dentro de los requerimientos y con las condiciones que ya hemos hablado ¿Y este convenio podría suscribirse a partir de ahora mismo o hay que esperar hasta el 1 de julio? No, inclusive las entidades públicas se encuentran en este momento en ese proceso un poco acelerado De acceder a nuestras bases de datos y con mucha antelación es importante que lo hagan Porque es un proceso que implica por lo menos dos meses Mediante las cuales cada una de las entidades viabilizan el contenido de la minota Y su posterior suscripción por parte de los representantes legales de cada una de las entidades Así concluimos el capítulo de hoy A nuestra panelista le agradecemos su presencia en nuestro programa A nuestro público muchísimas gracias Y a nuestros televidentes le recordamos nuestra cita el próximo sábado a las 10 de la noche por el canal institucional Y recuerde que si desea ver este programa o emisiones pasadas puede verlo a través de nuestra página web www.registraduría.gov.co Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil Hasta pronto